Y ahora, Jotaro, te toca a ti. Cabrón. ¡Dio! Oh, ¿vienes hacia aquí? ¿Vienes a por mí en vez de huir? Y eso que tu abuelo Joseph se ha dejado la piel para avisarte del poder de The World, como si fuera un estudiante intentando responder desesperadamente todas las preguntas del examen justo antes de que suene el timbre. Porque si no me acerco no puedo partirte la cara. Acércate entonces, vamos. Lento, muy lento. The World es el stand supremo. Incluso sin parar el tiempo, su fuerza y su velocidad son bastante superiores a las de tu Star Platina. Así que es del mismo tipo que Star Platina. No puede alejarse mucho, pero dispone de potencia y precisión. Me apetecía un poco comprobar hasta qué punto el poder de mi stand era mejor que el del tuyo. Pero es evidente que no merecía la pena. ¿Con comprobar te refieres a acariciarme? Solo te has cargado mis pantalones de 20.000 yenes. ¿Por qué sois tan malos perdedores todos los Jostar? Bah, voy a aceptar tu desafío. Te pondré a prueba un poco más. Veamos quién es más rápido. Te pondré a prueba. Te pondré a prueba. ¡Ay! ¡Como puse en el agua! Noches de la noche en el día. Aquí la fiesta mantiene encendía. Siempre hay que evita a pasar... ¡Suscríbete al canal!